Ante la nueva convocatoria realizada por la Gobernación del Valle del Cauca sobre el programa Valle y Municipios, la Cámara de Comercio de Buga acompaña a los comerciantes de su jurisdicción en el proceso de inscripción a esta importante oportunidad. La Cámara de Comercio de Buga viene prestando asesoría a los comerciantes de los municipios de Calimaldarién, El Cerrito, Restrepo y San Pedro, que estarán postulándose a la nueva convocatoria del programa Valle y Municipios, ofertada por la Gobernación del Valle del Cauca. Es fundamental que los empresarios puedan aprovechar esta oportunidad en uno de los programas que permite tener acceso a algo que se ha solicitado por parte de nuestros comerciantes y que tiene que ver con recursos para poder generar una reactivación ante toda esta situación que hemos vivido. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que ya se ha dado en una etapa previa de manera grupal, es que individualmente con los empresarios estamos ayudando, acompañando, asesorando en la construcción de ese plan de negocio que les va a permitir en primera instancia registrarse como participantes en la convocatoria y posteriormente en el proceso salir seleccionados para el otorgamiento a través de equipos, de insumos, de materias primas, entre otros, que puedan llevar a sus negocios y generar esos procesos de reactivación para llegar a una normalización de su actividad económica. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga desacó la importancia de esas asesorías que brindan a los comerciantes que se encuentran inscritos en la entidad. En el momento ya nos acercamos a los 200 empresarios que han logrado tener esa asesoría en esa construcción del plan de negocios y pues lógicamente vamos a seguir nuevamente o en el futuro también asesorando nuevos empresarios que aún no lo han hecho. La invitación es a que se acerquen, a que tengan esa oportunidad de revisar a la luz de las exigencias del programa, cuáles son esos requisitos, cuál es esa información que se debe plasmar y con ello puedan hacer la inscripción y puedan participar en todo el proceso. El funcionario invita a los comerciantes del área de jurisdicción que aún no están registrados en la Cámara de Comercio para que inicien su proceso en la entidad. El proceso de formalización que es una de las tareas que atiende la Cámara de Comercio, muy significativa, lógicamente es importante que se dé para, como en este caso, poder acceder a mejores posibilidades de recursos, pero también a todo un portapolio de beneficios que se tienen en cuanto a acceso a otros servicios que se contemplan para las empresas formalizadas. Lógicamente, aquí hay un espacio también para aquellas empresas que están aún en la informalidad, pero sin duda el optar por el registro en Cámara, poder acceder, por ejemplo, a temas como bancarización, entre otros, les permiten avanzar y fortalecer sus negocios y hacerlos más sostenibles en el tiempo. Es de recordar que la gobernación del Valle del Cauca abrió inscripciones desde el pasado 19 de abril para los emprendedores y empresarios del departamento que deseen postularse a la convocatoria del Fondo Valle y Municipios, estrategia que busca impulsar la dinámica económica con recursos por 13.740 millones de pesos que permitirán reactivar 2.360 empresas y recuperar 4.720 empleos directos y 14.160 indirectos. Gracias. Gracias. Gracias.